Editorial Corporativo de Médicos de Comunización presenta Hola amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos en un programa más de Editorial Corporativo de Medios transmitido por Radio Superación. Gracias, es un gusto para mí saludarlos. Monserratori vio el micrófono. Y pues como ven estoy muy bien acompañada de un gran amigo. Él es Omar Montes Colmenares, licenciado en nutrición. Estamos empezando, hoy inauguramos este programa de salud y nutrición donde sin lugar a dudas les va a servir mucho. Les va a ver temas interesantes, los vamos a guiar. Él es el experto en este tema. Recuerden que Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía siempre ocupado en hacerles llegar a la ciudadanía estos programas con contenido que les sirva y aparte, que se diviertan, que la pasen bien, que conozcan al talento oaxaqueño también. Entonces, tenemos gente muy preparada, muy capacitada, que los va a saber guiar, que los va a... También les va a quitar todas estas telarañas que de repente tenemos en salud y nutrición porque a veces tenemos los conceptos equivocados y pues aquí vamos a tener al experto. Este programa se va a estar transmitiendo los sábados en un horario de 11 a 12 y los vamos a... pues los vamos a acompañar. De repente nos vamos a ir a hacer ejercicio, ¿verdad Omar? Sí, claro, vamos a invitar a toda la población, que es lo que queremos captar, hacer conciencia de la importancia de lo que es tener una buena alimentación, la introducción a la actividad física, a estirarnos, correr, caminar, trotar, hacer cualquier disciplina siempre y cuando la acompañemos con una nutrición equilibrada, variada. O sea, bueno, nosotros tenemos la misión como profesionales de la salud invitar a la gente a ayudar a la población que es México y haciendo siempre hincapié en los buenos servicios alimenticios. Claro, que no los tenemos, ¿no? Y menos aquí en Oaxaca. Yo siempre he dicho, a veces entre... Así que entre broma y broma siempre digo, ¿no? Pues es que aquí en Oaxaca no podemos llevar la dieta, pretexto, ¿no? O sea, ¿no? Porque que los tamales, que las ayudas, que el pan, que el chocolate, o sea, tenemos una gastronomía increíble, o sea, Oaxaca está reconocido a nivel mundial por su gastronomía. Entonces, a veces también de ahí, yo, yo en lo particular me he agarrado de pretexto y decir, no, aquí en Oaxaca no podemos tener la boca cerrada. O sea, no, siempre vamos a tener que comer. Y por también tener, este, ser reconocidos, como acabas de decir, mundialmente con una gastronomía extensa, variada, pues también somos el primer lugar en obesidad. A nivel mundial, infantil y bueno. Eso es preocupante. Claro que sí, puesto que en las escuelas no hay una orientación desde chicos, ¿no? Desde niños, la nutrición, pues ha modificado bastante, ¿no? Preferimos ahorita dar desayunos escolares, cereal de caja, pues como muchos vamos a explicar esos temas, de qué están hechos estos tipos de carbohidratos, estos azúcares llenos de aditivos, llenos de azúcares refinadas. Entonces, la nutrición, pues ya trata de educar y de mejorar el estilo de salud y de vida de cada uno de nosotros. Así es. Y recuerden que nos van a poder sintonizar, nos van a poder ver, escuchar a través de nuestras páginas, que es la Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, la página de Face también de Radio Superación. Y recuerden también en nuestro sitio web, que es www.radiosuperacion.esmc.com Y también vayan haciendo su listita de preguntas aquí para el nutriólogo y nos las pueden enviar a nuestro correo electrónico que es www.radiosuperacion.esmc.com o bien comunicarse a nuestro teléfono pues nos pueden escuchar totalmente en vivo también en nuestra página de Face, en la de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación. Va a ser un programa muy interesante porque nos va, nos va, vamos a quitarnos todas estas telarañas que traemos sobre, sobre salud y nutrición que también yo lo digo especialmente por mí porque tengo muy malos hábitos alimenticios y de ejercicio ni hablemos. O luego yo también pongo el pretexto, ¿no? Chin, es que pues como traigo ahí algo en el hígado, pues luego no puedo hacer ciertos ejercicios. Ya no voy, ¿no? Pero fíjate que aquí lo padre contigo es que aparte de ser nutriólogo, pues tienes tu gimnasio. Entonces complementas las dos cosas, ¿no? Claro, tienen un espacio en la calle de Ajusco 812, Colena de Volcanes, es un gimnasio de pesas, se llama Flex and Fitness Gym. Y bueno, tratamos de introducir la nutrición como el 100% de la salud en nosotros los deportistas o bien no solo los que hacemos pesas, tal cual. O sea, nosotros podemos hacer béisbol, tenis, natación, básquetbol, fútbol y tener una dieta equilibrada. Desde niños nosotros nos inculcan la actividad física, ¿sí? Pero nos olvidamos de lo más importante que es la nutrición, es el cuidado de alimentación que nosotros consumimos día a día. Vamos a resolver también los tabús que tenemos. Las personas que tienen un sobrepeso, tienen un tratamiento ya de obesidad o bien ya tienen alguna patología, vamos a tratar de orientarlos y ayudarlos con sus tratamientos. También vamos a tener invitados, vamos a tener algún paciente que nos explique su experiencia, tal cual, cómo ha bajado considerablemente su porcentaje de grasa, cómo ha impactado la nutrición en su día a día, en su vida cotidiana, cómo se ha sentido, mejor ánimo, su metabolismo está más activo. Porque creo que te cambia todo tu panorama de vida, en lo personal, en lo profesional, sí te da un cambio y un beneficio. Sí, el estado de ánimo se mejora bastante. Entonces vamos a tocar lo positivo de la compañía del ejercicio y ahorita, pues como está el problema del COVID, los ejercicios que podemos realizar en casa, tenemos a por ahí transmitir una pauta de entrenamiento, cómo se puede hacer flexiones, estiramientos, pero siempre, siempre, siempre con el metabolismo activo, con el ejercicio y la comida. Claro, y sobre todo bien guiados, ¿no? Porque de repente somos muy dados, que ahorita en las redes sociales se sube mucha información, hay mucha gente, hay mucha publicidad así, ¿no? Dieta mágica, ¿no? Ejercicio mágico y todo como es mágico. Dicimos, no, pues aquí soy, ¿no? Y después tenemos problemas más graves de salud. Sí, sí, vamos a también hablar un poquito de la dieta cetogénica, de las jugoterapias. Entonces, pues me han tocado casos de alumnos en el gimnasio que solo comen una vez al día, que los ayunos intermitentes los hacen mal, o bien las calorías que consumen no son las necesarias, o quizás se traen un padecimiento y la persona que o ellos mismos seguían, seguían mal, y en vez de tener un resultado positivo, pues es contraproducente. Sí, y yo, una vez quiero irte a mi caso, ya después me pasas la cuenta, ya voy a ser este paciente de un paro. No, pero bueno, no sirve de ejemplo para que la gente también no crea que eso, como me ven así toda guapa y perfecta, no crean, también traigo lo mío, ¿no? Entonces, traigo ahí una situación, por ejemplo, te digo, yo lo del hígado que sufro de insuficiencia hepática, luego de repente empiezo, no, no, es que esos ejercicios no, porque los hago y me duele el hígado. Sí. O sea, son pretextos. O luego también, no, pues este, a mí me cuesta mucho trabajo en la alimentación, porque yo tengo que ir checando qué sí consiente mi organismo y qué no. Claro. Y luego también ya de repente se vuelve una mañosa, fíjate. Sí, bueno, como, pues hemos ido bastante al nutriólogo, hemos ido bastante al doctor, conocemos tal cual los medicamentos, y sé que se me dio como un mole, ah, bueno, me tomo esto y ya se me quita, ¿no? Sí. O bien, se me puede controlar la sintomatología, pero, pues hacemos que nuestro cuerpo se haga resistente a tal medicamento y puede ser contraproducente y generar otra enfermedad. Claro. Entonces, no es bueno medicarse uno mismo, es importante guiarse como un profesional y, pues, obviamente, estamos capacitados para ese tipo de cuestiones. Ahorita que dijiste lo del mole que uno se los automedica, uno dice, ah, yo mezcalito para la grasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y mezcalito para la grasa, que si comes frutas después de las que se le atarden gordas. Ah, no te dicen, no comas piña ni sandía en la noche porque te hace daño. Ah, pero ¿qué tal nos vamos con las ayudas, los tacos, las ayudas? Sí, las salitas, ¿no? Entonces, el consumo de sal, bueno, hay un sinfín de mitos y leyendas. Y ahorita, pues, de gimnasio, lo más frecuente es que si hago peces no me voy a poner como tú, no, yo no quiero una espaldota. Ay, la quisiera. Yo no quiero una espaldota, me voy a parecer hombre, ¿no? Entonces, también es que, pues, usas los mentados chochos. Ay, sí. Entonces, vamos a hablar con la verdad, vamos a desmascarar todas las cosas que tenemos en la cabeza. La verdad es que, pues, es un tema muy bonito. Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque la gente tiene otra visión. tiene, ve las cosas de diferente manera, ¿no? Y te dice, no, tú te matas, te haces tres, cuatro horas, ¿no? Piensan que al hacer más horas de ejercicio, pues, positivo y si te metes a lo que es el gimnasio, si te metes a estudiar, a ganar conocimiento, pues, sabes que es súper contraproducente, ¿no? Te puede lastimar también, o sea, una mala ejecución de un ejercicio, igual te puedes dañar la espalda, rodillas, cuello, codos, bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, por la contingencia, pues, están mucho las rutinas en casa. Las rutinas con ligas, las rutinas con baldes de agua, entonces... Con los kilos de arroz o de frijol. Sí, 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 conocí, que por cierto, ahorita la ganasta básica en los supermercados está por los cielos, ¿no? Un kilo de frijol está 45 pesos, 50 pesos, me parece. Está también, vamos a hablar, a tocar un poquito de esos temas, ¿no? Ahorita, ¿cómo podemos reforzar tu sistema inmunológico? ¿Cómo podemos evitar alguna enfermedad respiratoria? ¿Qué alimentos? ¿Cómo comer? Todo eso vamos a platicar. Pues, amigos, este es nuestro excelente programa. Vamos a nuestro primer corte musical para que se pongan a hacer ejercicio. Para que se vayan ambientando. Y regresamos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Amigos, ya estamos de regreso. Nos encontraron aquí echando chisme porque, ¿qué creen? Que ya me están regañando. Por mis malos hábitos alimenticios. Ya saben que yo en sábado de diálogos, pues los invito a que nos tomemos un café juntos. Porque ya me regañaron. Creo que ya a partir del sábado, ya próximo sábado, ya no va a haber café para mí. Ya vamos a mejorar, vamos a mejorar la salud, vamos a quitar. Ahorita por lo que estamos platicando, pues es un irritante el café con ciertas personas con algunas patologías. Entonces vamos a descartar. Si te refieres a mí, vamos a quitarlo y bien vamos a ir dando el tratamiento nutricional para que vayamos mejorando. Y eso vamos a transmitir, eso es lo que vamos a hacer con la invitación. Y yo espero que aprendan de algo positivo con el tratamiento que les vamos a ofrecer, los ejemplos. Vamos a tener entrevistas con personas que nos compartan sus casos clínicos, cómo han mejorado. También, claro, atletas de alto rendimiento, que como no me conocen, pues preparamos a gente para el ámbito del fisicoturismo. También vamos a preparar, vamos a platicar cómo es una dieta de preparación, cómo es una dieta preparatoria, pre, post competencia. Y bueno, también vamos a trabajar en casa con los ejércitos ahorita. Así es, ya ven qué interesante. Les digo que aquí en Radio Superación, pues siempre preocupados y ocupados en la ciudadanía, pues les traemos todo este tipo de programas muy interesantes que les van a servir, que nos van a quitar todas esas telarañas que traemos en la cabeza. Porque te digo, normalmente decimos, ay, salud y nutrición, qué flojera, ¿no? Y ejercicio más, ¿no? Entonces, a veces, pues la rutina, las prisas nos hacen cometer errores en nuestra alimentación. Y pues ahorita vamos a estar bien guiados, ¿no? Sí. Por ti. Sí, sí, claro. Ahorita, pues como me comentas, yo quiero bajar de peso, pero solo quiero comer una vez. Y eso, pues es súper contraproducente. No nada más, no porque bajar de peso vamos a comer una vez, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar nuestro metabolismo, tener recomendaciones, consumo de agua, raciones, muy importante también considerarlas porque nos referimos a que sí comemos verdura. Ah, comemos verdura, comemos tomate, sí. ¿Cuánto? No, pues dos rodajitas. Eso no es una ración, eso no es una ración del tomate. ¿Cuántos plátanos te comes? No, pues me como seis. La ración del plátano es media pieza. Entonces, vamos a orientar a las mamás ahí en casito o bien en las nuestras radioescuchas para que, pues también te vean una guía, ¿no? Se imaginen cómo es una, un platillo, ¿no? Y pues que ustedes también en casa armen sus menús y también vamos a estar compartiendo recetas. Obviamente, bajas en el consumo de sodio, ¿no? Que es la sal. Y cocinas. No, porque te pruebas, o sea, clásico, te preparas un pepino, una jica, el chorro de sal de chile, ¿no? Sal de chile, y la valentina, y el tajín, y bueno, las cantidades son algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? La ración, ¿no? Ahora también en la elaboración de los alimentos, pues, las recomendaciones, pues, no capeado, no frito. ¿Oíste, mamá? No empanizado, entonces, vamos a tratar de eliminar esas, pues, poco a poco, ¿no? Esas conductas que tenemos de llenar las enfrijoladas, las entomatadas. Crema. Llenarlas de crema, otra parte muy importante, pues, van... ¿No tiene un molillito? Sí, 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 van sumergidas en aceite, ¿no? Si no saben fritas, pues, ¿no? Aparte, pues, otra, otro punto muy importante. Oye, amor, pero, ¿no es quitarlo por completo de nuestra alimentación? Claro, claro que no, de hecho... No, mi vida, se puede, ¿no? Porque si no vamos a espantar a nosotros, ya nos van a quitar todo esto. No, 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 nosotros podemos armar los menús, incluyen aceites en la elaboración, en las salsas, pues, olivo, coco, entonces, se pueden utilizar para la elaboración o bien para endulzar una ensalada, algún aceite. Sí, no, no por completo se pueden quitar, obviamente, es este... Porque también es algo que necesita nuestra forma. Claro, claro, son ácidos grasos y, bueno, tienen sin fin de, este, de puntos positivos, ciertos alimentos que no se pueden descartar. Por ejemplo, no podemos descartar los cereales, los carbohidratos, el arroz, la tortilla, el pan, la pasta, la papa, son alimentos que no podemos descartar. Aparte, es muy difícil que nosotros los quitemos. Yo no me imagino una vida sin tortilla. Ay, no, pues no. Ay, menos acá, que tenemos las claras. Yo no me imagino, ¿no? Sí, yo no me imagino un día sin pan, sin pan dulce, o sea, las raciones son muy importantes. Entonces, eso es lo que vamos a platicar y eso vamos a enseñarles, cómo se pueden cuidar en casa. Y también, un ejemplo, si hay una reunión, un familiar de trabajo, oficina, ¿cómo podemos sustituir algún alimento en una tienda de abarrotes? ¿Qué podemos comer para no salernos del régimen? Ay, qué interesante. Sí, sí, porque conozco, tengo pacientes que tienen trabajo de oficina y todos se van en la esquina, a la esquina de la señora que vende los taquitos. Sí, los tacos de canasta. Entonces, vamos a explicarles de una manera muy, muy, muy clara qué podemos sustituir en esos casos. ¿Cómo es que la gente entra en ansiedad por falta de alimento? Porque, pues dicen, me da ansiedad y como. No, no es ansiedad, es hambre. Sí, sí, porque hay veces, pues me ha tocado, que dicen, no, tengo ansiedad y ansiedad de una hamburguesa, ¿no? Tengo ansiedad de comer dulce, ¿no? Entonces, son muchas cosas, son muchos puntos. O cuando ocupas el chocolate por sustituir el otro. Ah, sí, 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 sí. Entonces, vamos a hablar, vamos a adentrarnos con todos esos mitos, vamos a aclarar esas dudas que ustedes tengan. Y nos las hagan, este, saber aquí a mi compañera para que, pues, yo con gusto, que podamos aclarar y podamos platicar de los temas que también tengan inquietud. Pues ya lo ven, amigos, qué interesante va a estar este programa. Que se la van a pasar bien, se van a nutrir, van a estar más sanos. Entonces, nos van a ver a hacer ejercicio, se animan ustedes, nos pueden acompañar. Algún día vamos a tener ahí, este, nuestro día de ejercicio de editorial corporativo. Y nos vamos a ir todos los de editorial a hacer ejercicio. No, entonces, ya varios, ahorita que dije, vamos a ir a hacer ejercicios, ya se están viendo, o sea, no, vamos a ir otro día, no ahorita. Entonces, este, amigos, apúntense también con nosotros a nuestro correo electrónico, radiosuperacioncmc.com, para que, bueno, se hagan llegar sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias también, o quieran hacer una cita, este, ya con el nutriólogo Omar, pues también aquí los vamos a canalizar con él. Recuerden nuestras páginas de IFEIS, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y Radiosuperación, también nuestra aplicación, que es www.spreaker.com, diagonal, show, diagonal, radio, guion alto, superación, guion alto, mex, wax, ahí nos pueden encontrar, o en Spotify, www.spotify.com, punto, este, diagonal, MX, Radiosuperación. Ahorita recuerden que nos pueden escuchar en vivo en Radiosuperación, en la aplicación de Spreaker, y más tarde pueden ver nuestro video en el canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal, Cornelio Merlin Cruz, ahí pueden encontrar, pues, todos nuestros videos, no nada más de este programa, también el de Que Emocion, el de Sábado de Diálogos, y los otros dos programas también que ya estamos por iniciar, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía oaxaqueña. Pues bien, Omar, muchas gracias por haber estado hoy, estamos inaugurando este programa, recuerden, va a ser todos los sábados, y vamos a estar muy bien acompañados, y muy bien guiados por Omar. Gracias, gracias por la invitación, y nos vemos el próximo sábado, con un poquito más de información. Claro, claro, nos vemos amigos, Monserrato Oribio. Hasta luego. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, presentó. Monserrato Oribio.